Ya hemos podido jugar durante más de 3 horas con el DualSense Edge, el mando de alta gama de Sony para PlayStation 5, pero antes de comentaros lo que nos ha parecido nuestra experiencia con él, nos vemos en la obligación de repasar qué es lo que viene en la caja, pues incluye más que un mando que parece idéntico en tamaño y forma al DualSense estándar, salvo por un peso ligeramente mayor, un panel táctil negro y dos botones en la parte inferior cuyo uso explicaremos más adelante. Así pues, el paquete que llegará a las tiendas el 26 de enero incluye lo siguiente, un estuche para el mando y los accesorios, el mando DualSense Edge, un cable USB-C trenzado, un módulo para asegurar el cable y proteger de tropiezos la conexión, dos pares de sticks abombados, unos de altura estándar y otros más altos, y varios botones traseros, dos de estilo palanca y dos abovedados. El estuche, por cierto, parece resistente en el exterior. Su interior está acolchado para proteger el mando y colocar de manera ordenada los distintos elementos configurables, también hay una redecilla para introducir el cable USB y tiene el detalle de incluir una pequeña tira de plástico para sacarlo cómodamente. Además, la parte trasera tiene una puertecita que se cierra con velcro y que permite acceder al puerto USB-C del mando para cargarlo, aunque el estuche en sí mismo no carga el mando. Hay muchísimos ajustes y opciones en el DualSense Edge, pero lo más importante vuelve a ser la funcionalidad que está en la mayoría de los mandos de gama alta, los botones traseros. Aquí hay dos, y no os vamos a engañar, nos hubiera gustado ver otro par como en el mando Elite de Xbox. Podemos elegir entre dos tipos, alargados que recorren el dorso del mando y se pulsan con la yema de los dedos medios y abovedados que sobresalen del dorso del mando y se pulsan con la falange media de los dedos medios. Ambas palancas se colocan con un imán en la parte posterior del mando. El sistema fija bien los botones y aunque los botones traseros abovedados quedan más sueltos de lo que nos gustaría, no hemos tenido problemas algunos con ellos. Tanto el colocar y retirar los botones traseros como el cambiar el tipo de joystick es rápido y sencillo. Esos botones y casi todos los demás son configurables. Su uso principal está en los shooters. Podemos hacer que en Call of Duty saltemos y recarguemos con esos botones traseros para no tener que separar los pulgares de las palancas, lo que hace el movimiento mucho más ágil y da una ventaja evidente. También los hemos agradecido en Gran Turismo 7. Quizá la configuración más evidente sea poner el cambio de marchas en esos botones, pero también nos ha gustado usarlos para la vista trasera. Pero incluso en un juego de acción nos han parecido útiles. Por ejemplo, en God of War Ragnarok hemos configurado los botones traseros como cuadrado para las flechas de Atreus y triángulo para cargar nuestros ataques y llamar de vuelta nuestra hacha, lo que nos ha permitido ser mucho más creativos en el combate al evitarnos tener que despegar el pulgar del stick derecho que controla la cámara. Es fácil pensar en otros títulos con un esquema de control complejo que se pueden beneficiar de esos dos botones extra. Casi todos los botones del mando se pueden reasignar desde el menú de la consola. La única excepción está en el botón PlayStation, en captura y en el control táctil del panel. Pero las opciones para configurar el DualSense Edge van mucho más allá de la reasignación de botones. Muchísimo. Un usuario puede tener 50 perfiles de ajustes del mando en una consola y en el propio mando se pueden tener 3 además del predeterminador, tanto para tenerlos disponibles cuando usemos el pad en otra consola como para cambiar entre ellos al vuelo. Esto último se hace con los dos botones que han añadido bajo los joysticks, dos botones FN que funcionan de manera similar a su equivalente en algunos teclados. Pulsando el FN izquierdo junto a un botón del frontal derecho, cambiamos entre los cuatro perfiles almacenados, mientras que si pulsamos el derecho y los dos botones de dirección, cambiamos el volumen de los auriculares y la mezcla de sonido, siempre y cuando los auriculares estén conectados por Jack al mando. Uno de los ajustes más sorprendentes del DualSense Edge está en la sensibilidad de los joysticks. No porque haga algo que no esté disponible en otros mandos premium, sino por lo intuitivo que es y los distintos ajustes predeterminados que tiene. La sensibilidad se puede ajustar entre menos 5 y más 5, mientras que el ajuste de la zona muerta se puede variar del 0% al 100%. Lo destacable, sin embargo, son los modos predeterminados. Por defecto, rápido, preciso, constante, digital y dinámico. Se pueden aplicar por separado a cada joystick y una descripción indica el tipo de juego más óptimo. Uno es más indicado para un shooter vertiginoso y otro para francotirador, mientras que hay alguno que hace realmente ágil el movimiento en un juego de acción. El digital, pensado para juegos de lucha, permite que el joystick se comporte como un preciso bipar. El más leve movimiento en una u otra dirección queda registrado. Estos ajustes, combinados con el uso de los joysticks más largos o más cortos, marcan la diferencia. También son muy configurables los gatillos L2 y R2. En el mando en sí hay sendos sliders para ajustar la profundidad máxima de cada uno. Querremos dejarlo en predeterminado para un juego de conducción, pero en un shooter o en un juego de lucha conviene que el recorrido sea mínimo. Además, se puede toquetear por la parte de software la intensidad del gatillo entre 0 y 100. Asimismo, la intensidad de la respuesta háptica del mando y de los gatillos tiene tres potencias a elegir. Adicionalmente, el módulo de cada joystick se puede retirar por separado con un sistema que asegura que no se mueva ni un milímetro de manera involuntaria. Esto sirve, por supuesto, para limpiar las palancas y las piezas que las rodea, pero también para sustituir el módulo si se ha estropeado, pues se venderán por separado a 25€, evitando así tener que cambiar el mando al completo si se rompe una de las piezas que más acusan el paso del tiempo. Esta primera toma de contacto con el DualSense Edge nos ha servido para comprobar que el mando de gama alta de Sony es uno de los más completos de su clase. Además de ofrecer todas las ventajas de los pads de la competencia, es el único que tiene la respuesta háptica y los gatillos adaptativos a los que nos ha acostumbrado PlayStation 5. Por supuesto, hay que alabar las accesibles y numerosas opciones de software que están integradas en el propio menú de la consola. Esto es un producto premium, como indica su precio de 270€, por lo que tiene como público objetivo a los jugadores profesionales y más competitivos, aunque eso no quiere decir que el resto no vayamos a apreciar los muchos ajustes disponibles para adaptar cada título o género a nuestras preferencias. Simplemente, la función clave, que son los botones adicionales traseros, están en alternativas más baratas que, eso sí, no alcanzan la capacidad de inmersión del mando de PlayStation 5.